Hola chavales, chavalas, aquí Marci en este nuevo vídeo de Factorio. Un nuevo vídeo donde vamos a hacer la primera estación fuera de la base y creo que vamos a ir a por una estación de carbón ya que en la base principal solo tenemos este carbón de aquí, que sí que es cierto, que aún queda bastante para que se agote, pero me gustaría tener más carbón en un almacén o algo así, que fabricaremos más adelante. Por cierto, he estado investigando cosillas como por ejemplo el motor eléctrico, el tema de los trenes también, cosas que no tenía, el tema de los plásticos, el azufre, etcétera, etcétera y también la eficiencia de laboratorio nivel 2, ¿vale? Entonces, antes de nada, vamos a hacer unas máquinas de ensamblaje que nos fabrican cintas rápidas. Entonces, para ello, vamos a hacer por ejemplo aquí, 1, 2, como las cintas rápidas requieren de 5 engranajes y cintas transportadoras, pues por ejemplo este me va a hacer los engranajes y este las cintas transportadoras, ¿vale? Como las cintas transportadoras necesitan placas de hierro y engranaje, pues pillamos las placas de hierro de aquí por ejemplo y los engranajes de aquí. Como los engranajes necesitan placas de hierro, lo ponemos aquí, ¿vale? Y aquí vamos a poner una máquina de ensamblaje nivel 2, a ver, aquí, ¿vale? Esto lo tenemos que poner un poquito más a la izquierda, ¿dónde estás? ¿dónde estás? Te he perdido. Houston tenemos un problema, aquí está, ¿vale? A ver, un poquito más, así y así, ¿vale? Y técnicamente ya tendríamos una fábrica de ensamblaje de cintas rápidas, ¿vale? Ahora solo tenemos que hacer que saque las cintas rápidas a un cofre de hierro y ya lo tendríamos. Así de sencillo, chavales, no tiene más. Este lo pondría a poner un poquito más a la izquierda para que sea más preciso, ¿no? Vamos a limitarlo a 100 cintas, creo que estaría bien. ¿Por qué quiero las cintas rápidas? Pues básicamente creo que con las cintas rápidas vamos a poder arreglar el problema que tenemos aquí. Y es que las menas de hierro no llegan a estos hornos finales. Aunque sí que es cierto que la cinta principal de hierro está totalmente abastecida, pues es porque no estamos investigando nada. Así que vamos a ir investigando el tema de la energía eléctrica. Ahí está. Vale, a ver. Vamos a llevar la electricidad a esta zona de aquí. Para ello creo que con 5 puestos eléctricos grandes nos va a ir bastante bien. Así que a ver, aquí. Vale. 1, 2. Y 3. Vale, y de aquí podemos pillar compostos medianos, supongo, ¿no? Sí. Así que perfecto. Vale, voy a fabricar también dos locomotoras, dos vagones. Espera, antes de nada voy a fabricar los vagones que no requieren de motores. Y las locomotoras requieren de... Vale. De 20 motores cada una. Entonces necesito 40 motores. Que tenía por aquí ya. Mágicamente, ¿verdad? Sí. Tengo bastantes motores. Eso está muy bien. Vale, ¿y qué más me falta? Barras de acero. Y placas de hierro. Vale. Aquí está. Vamos a poner que esto esté otra vez ahí dándole. Incluso aquí tendríamos que cambiar... A ver. Aquí vamos a cambiarlo a 400, ¿vale? Aquí ya vamos a poner 400. Que creo que está bastante bien. Y es que si no hago esto ahora se me olvida. Y ya no lo hago en todo el vídeo. Entonces, como no cuesta nada... Pues lo vamos a hacer en un momento, ¿no? Vale. Y... A ver. Conectamos el brazo inteligente al cofre. Y decimos que... Cuando tengamos... Barras de acero. Menos de 400. Aquí. 400. Hago antes con el teclado que con el ratón. Vale. Menos de 400. Pues que vaya fabricando. Y ya está. Bueno, vamos a ver. Tengo dos locomotoras. Necesitaría... Un cofre para albergar el carbón. Aunque eso lo puedo hacer manualmente. A ver, epa. Ya he terminado de investigar. Vale. Vamos a investigar ahora... Mmm... Podríamos investigar... No, esto no. Esto ya requiere de paquetes de ciencia nivel 3. Vamos a investigar... Las armaduras y todo eso. Que esto va a ser muy rápido. También tenemos que poner aquí luz. Joder, sí que es rápido esto. Voy a hacer también en el cinturón de herramientas. A ver... Sí que ha sido rápido eso. Madre mía. A ver... Sígueme. Vale, esta vía va a ser el del carbón, dijimos, ¿verdad? Aunque está puesto este, no. Vale. Este va a ser... Carbón... Base... Plan. Ok. Vamos a poner dos vagones. Uno, dos... Y como ahora que caigo... Como... Este circuito es de ida y vuelta... Simplemente con poner una locomotora ya valdría. Entonces esta locomotora... Podemos ponerla para otra estación. Así que... Perfecto. Vale. Aquí vamos a meter un poquito de carbón. Vale. Y ahora... También vamos a poner un poquito de luz, si nos importa. Porque si no... No se ve nada después. Y tengo que estar con... Con filtros en el vídeo y todas esas cosas. Bueno, el tema de los semáforos ferroviarios... Cuando estuve editando el vídeo... Caí en que lo tengo que poner un poquito más aquí. Tal que así. ¿Vale? Porque si lo ponemos aquí... Vamos a hacer un ejemplo. Si lo ponemos aquí... Vamos a pillar este. Esto es para que lo entendáis, ¿eh? Si ponemos aquí el semáforo... Pues si está en rojo... Vendrá el tren... Y... Espera. Está mal. Ahí. Ahí. Y se parará ahí. Entonces, ¿qué pasa si se para aquí? Pues que los vagones... Se pararán... En la vía principal. ¿Vale? Entonces, si un tren quiere venir aquí arriba... Y la estación está libre... No podrá pasar hasta que este tren haya descargado todo. Entonces, por eso digo que los semáforos tienen que estar un poquito más centrados. ¿Vale? Vamos a seguir investigando esto que es robóticas y la robótica. Creo que va bastante bien. Vale. Pim, pam. Y pum. Y esto fuera. Vale. Ahora sí que estaría bien. Entonces. También quité esta piedra de aquí... Para poder conectar esto. Y bueno, el sistema que utilizo yo... Creo que es el mejor de todos. Es lo que nunca falla. Que es el sistema de rotondas. Entonces, a ver. Vamos a ir necesitando bastantes curvas. Vale. De hecho, voy a hacer todas las que pueda. Porque vías rectas tengo bastantes. Entonces. Teniendo 10... Vamos a hacer... Vamos a hacer la rotonda por aquí, por esta zona. Creo que va a ir bastante bien. Vamos a ver. Las rotondas se hacen tal que así. Tendréis un vídeo en la descripción, de todas formas. Vale. Tenemos que dejar un espacio. Así, central. Para que sea simétrica. O al menos yo lo hago así, vamos. Son las rotondas más grandes y tal. Pero ahora os voy a enseñar otra forma de hacerlas. Que es así. Serían con 8 curvas y con 4 rectas. Pero como a mí me gusta hacerlo de esta manera, porque, no sé, lo veo más grande, más guapo, ¿no? Aquí podemos hacer cruces, si queremos, ¿vale? Porque como hemos dejado aquí esta vía recta, pues podemos hacer cruces. En esta no podemos hacer cruces. Por eso yo opino que es mejor hacerlo de esta forma que simplemente con curvas. Vale. Bien. Y una vez que os he enseñado rápidamente cómo hacer las curvas, pues ya vamos a pasar a llevar la primera estación... Aquí arriba, ¿no? Aquí. Aunque esta también está cerca. Es que están casi a la misma distancia y aquí creo que hay más carbón. Vamos a llevarlo aquí. Entonces, esto es como todo. Tiene que haber un carril de ida y otro de vuelta. Todo esto es bien sencillo. Por cierto, rellenamos las vías estas que faltan con raíles rectos. Y así no tenemos problemas. ¿Vale? Entonces, esta sería la de ida. O sea, sí, la de ida a la base. Y esta la de vuelta a las rotondas. Entonces. Y aquí, como no podemos poner el semáforo aquí abajo. Veis que no podemos ponerlo porque están pegadas. Ya me lo dijo un suscriptor. Tenemos que ponerlo un poquito más arriba. Pero esto se soluciona así. Dinamita también me vendría bien. Las torretas láseres me van a venir bien también. Bueno. Vale, entonces esta va a ser la de vuelta. No sé qué he hecho por ahí. Aquí he puesto una de más. Ahí. Esta va a ser la de ida a las rotondas. Esto lo podría dejar para en un futuro. Pero bueno. Como de momento no me sobra material. Igual tengo que hacer una fábrica de vías. Por lo que estoy viendo. A ver. Decimos que esta vía es solo de ida a la base. Y esta vía va a ser solo para ir a la rotonda. Es tan sencillo como unirlo otra vez. Aunque me va a quedar sin material. Y bueno. Voy a hacer aquí un pequeño corte. Y ahora seguimos. Bueno. Para ahorrarme los viajes de ida y vuelta. Vamos a hacer un coche. Total es baratito. Lo malo es que no tengo combustible. Ahora que caigo. Pero bueno. A ver. Explosivos no. Láser no. Sistema avanzado. Sí. Bueno. Aunque de electricidad no vamos muy bien. Pero bueno. Vamos a hacerlo. Venga. Vamos a hacer un coche. Coche que le podemos meter de combustible. Esto. Vale. Y si no tengo que estar todo el rato yendo y viniendo andando. Porque si no. A ver. ¿Cómo lo juntamos? Vamos a juntarlo por el mismo segmento. Para que quede bien. Esto es simplemente simetría. ¿Eh? 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 No queda otra. Vale. Ahí creo que va a ir bien. Sí. Ahí está. Vale. Y aquí podemos poner... ¡Epa! 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 Vaya mis clips que estoy haciendo. Las vías. Vale. Aunque bueno. No es muy curvo esto que digamos. Pero... Bueno. Podemos salvar el paso. ¿No? ¿Cómo se diría? Vale. Entonces. Ida. Vuelta. Siempre vamos a hacerlo en las entradas de las rotondas y nunca las salidas de las rotondas. ¿Vale? Porque si ponemos por ejemplo... A ver. Tengo otro semáforo. No. Pero lo fabrico ahora mismo. Si ponemos un semáforo aquí por ejemplo. Y este semáforo está en rojo. Pues el tren se quedaría justo en lo que viene a ser toda la rotonda. Entonces es importante que sea solo a las entradas de las rotondas. Vale. A ver. Voy a pillar el coche. Podemos hacer lo siguiente. Mira. Truquito que tengo. Y que tendrá todo el mundo. A ver. Este es de Ida. Vamos a hacerlo así. Puedo hacerlo con el coche. Tal que así. Bueno a ver. Otra cosa importante. Nunca tenemos que llevar las vías de ida y vuelta terminando en una estación. Básicamente lo que tenemos que hacer es dejar esto como vía principal. Por así decirlo. ¿Vale? Como si fuera una autopista. Y tenemos que hacer una salida hacia una carretera. Y poner ahí el... Lo que viene a ser la estación. ¿Vale? Tal que así. ¿Por qué tenemos que hacer esto? Porque si ponemos la vía principal que acabe en una estación. Pues si hay un tren por ejemplo. Fijaros. Es que esto es todo lógica chavales. Tenéis que usar la lógica. Si ponemos aquí una estación. Y hacemos que la vía principal pase por una estación que posiblemente pueda estar ocupada. Pues si un tren quiere ir a esta estación de cobre. Pues no puede pasar. Porque aquí habría un tren. Entonces claro. Lo que hacemos es eso. Sacar como carreteras secundarias. ¿No? Vías secundarias. Para que lo entendáis. Bueno, pues después de haberos explicado el tema de las vías secundarias y por qué no hay que llevar una vía principal a que acabe en una estación. Pues simplemente lo que tenemos que hacer es pararnos más o menos al lado de la mina que queremos explotar. Y pues poner aquí un par de curvas. Hacemos así. Tiramos hasta donde queramos poner la parada. Por ejemplo por aquí. Esto vamos a quitarlo. Y aquí ponemos un par de curvas. Iría por aquí. Aquí tendríamos que poner un par de curvas más. Tal que así. A ver. Un poquito más a la derecha. Ahí. Tal que así. Creo que va bastante bien. Vale. Y ahora tenemos que decirle al tren que vuelva pues a la vía de vuelta a la base. Valga la redundancia. Acordaros de poner las vías rectas en las curvas. Y ya lo tendríamos chavales. No tiene más. Ponemos la estación. La estación aquí. Este se va a llamar. Lo he hecho demasiado arriba. Pero bueno. Se va a llamar. Mina. Carbón. Uno. Por ejemplo. Vale. Tengo aquí. Una locomotora. Bueno tengo un par. Pero con una me sirve. Vamos a poner. Madera. Y un poquito de carbón. Nos vamos a montar. Y vamos a probar a ver si funciona. Quiero que vaya a la carbón base. Y luego a la mina de carbón. Y ya estaría. Entonces vuelve. Pim pam. Se va a su estación. Y otra cosa importante chavales. Va para el tren un momento. Esto lo he hecho fuera de cámara. Pero fijaros. Se me olvidó comentaros. Que en el vídeo anterior. Que bueno. Esto como haré un compendio en un tutorial más avanzado y tal. Si no ponemos aquí un semáforo. Vale. Aquí. Esta vía. Esta vía. Actúa. Como que es vía principal. De todas las vías. O sea. Esta iría a acabar. A esta vía de aquí. A la primera vía. La tercera vía. Acabaría. En la primera vía. Y la cuarta vía. Acabaría. En la primera vía. Entonces. Para que no suceda esto. Lo que tenemos que hacer. Es poner aquí. Unos semáforos. De modo que. Fijaros. En estos semáforos de aquí. Están en rojo. Están diciendo. A los demás trenes. Que no pueden venir. Entonces. Para que eso no ocurra. Hacemos esto. Y fijaros. Estarían en verdes. Vale. Lo mismo. En todas las estaciones. Que tengamos aquí. Y ya estaría. Funcionando. ¿Verdad? Vamos a darle al play. Vamos a decirle que vaya a la mina de carbón. Espera. Vamos a montarnos. Para ver si funciona todo a la perfección. Y ya está. E iría a nuestra mina de carbón 1. ¿Vale? Tan sencillo como eso. Entonces. A ver. Un pequeño resumen. Para que os hagáis la idea. Tiramos las vías de ida y vuelta. Hacia una rotonda principal. ¿Vale? Que sería esta de aquí. ¿Vale? Esta sería la ida. Esta sería la vuelta. Entonces. Hacemos la rotonda. Aquí podemos poner más vías. Como os he comentado antes. ¿Vale? Tiramos las vías de ida y de vuelta. Hacia la mena que queramos. En este caso la de carbón. La vía principal de ida. La conectamos a una vía secundaria. Y la vía secundaria. La conectamos a la vía principal. De la de vuelta. Es así de sencillo. Ida. Secundaria. Se para aquí. Y vuelta a la principal. Y así todo el rato. Esto lo podemos poner. De hecho. Para que veáis que funciona perfectamente. Esto irá mucho más arriba también. Porque voy a hacer más estaciones en un futuro. Esta será la de vuelta. ¿Vale? Para que lo veáis bien claro. Porque no quiero dejaros con dudas. ¿Vale? Principal. Tanto de ida como de vuelta. Principal, principal, principal. Curva, curva, curva. Y ya se convierte en secundaria. Mina de carbón. Secundaria, 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 secundaria. Y. Vía principal de vuelta. Y al tren. Funcionaría. Pues. Perfectamente. ¿No? Y sería un circuito cerrado. Bueno. Vamos a pasar ya a una última cuestión. Y luego una cosa muy lógica. Que ha dicho. Noel Cessir. Dice. El tanque de agua debería ir al principio. Porque primero calienta el agua. Y el agua caliente. Sale hacia los motores. Y efectivamente funciona a la perfección. Fijaros. Temperatura 100. Y. Los motores están todos. A temperatura 100. Y con un rendimiento disponible bastante bueno. Entonces esperad. Vamos a investigar algo. Por ejemplo. Esto. Para que se gaste más electricidad. Ahí está. 2 megavatios. No está mal. Entonces. ¿Cuál es la teoría de todo esto? Pues que si por un casual. Se nos acaba el carbón. Esto es un sistema de emergencia. Entonces. Vamos a cortarlo. ¿Veis cómo se va acabando el agua? Vamos a ver lo que tarda en vaciarse. Bueno. Creo que han sido un par de minutillos. Que está bastante bien. Como sistema de emergencia. Ya que ese par de minutillos puede que nos salven de un ataque alienígena. Así que bueno. Esto sería ir ampliando. Jugando con más calderas. Etcétera. De hecho. El señor LGC. Ha dicho que ha puesto más tanques de agua. Puse 3 para 4 hileras de 8 motores. O sea. Para 32 motores. Funciona. Entonces. Claro. Dice que es unos 5 minutos. Que yo creo que está bastante bien. Y que lo dicho. Nos puede salvar de un ataque alienígena masivo. Y por mi parte nada más. Ya sabéis que podéis apoyar al vídeo. Dándole a me gusta. Y comentar todo lo que queráis. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.